Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Pues el día de hoy me encuentro con mi hermano, algunos de ustedes ya lo conocen, es mi hermano mayor. Y hoy estamos muy contentas, muy felices, ya que mi sobrina salió de la primaria, pues ya hizo su graduación. Entonces, pues para felicitarla, pues aquí tenemos un pequeño pastel, también un pequeño regalito para ella. De ahí ha salido en los videos, también cuando yo salgo, también ella está con Nico, cuida a Nico, también juntos se van a la escuela. Entonces, pues ya este año, pues ya el año que viene, pues ya no van a ir, por lo mismo que ella se va a ir a secundaria. Entonces ya, por ese motivo, por esta razón, pues le hicimos comprarle un pequeño pastelito. Yo también preparé un atolito para convivir con ella el día de hoy. Entonces, pues aquí está su hermano y sus papás. Entonces aquí vamos a estar un rato con ella. Entonces está feliz, ¿eh? Entonces ella, para los que no la conocen, ella se llama Daira Benéndiz. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces aquí, este, ella va a partir su pastel. Entonces, este, también se me olvidó comentarle, es hace, este, hace tres días ella, este, terminó su graduación. Quien toca cortar el pastel es ella. Entonces, como les decía, este, hace unos días ella, este, hizo su, este, su graduación. Entonces mi esposo fue y, este, grabó los bailables. Entonces igual vamos a poner fragmentos del bailable, ya que, pues YouTube nos permite, este, el audio. Si por esa razón le vamos a quitar el audio. Pero, pues vamos a compartirle los, este, bailables que realizó en ese evento. Pero, pues ahora sí, vamos a cortar el pastel. Entonces aquí voy a quitarle el listón, para que mi sobrina corte el pastel. A ver, corta. ¿Ya? 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 No, 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 no. ¿Ya? ¿No me rey? Repártalas. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. ¡Aplausos! Alumnos que hoy agradecen a favor de formarse nuevamente, se presentarán en paz nuevamente. Gracias. 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 como ella ya va a ir a secundaria esto le va a servir mucho en sus tareas que va a realizar entonces aquí espero que te sirva pues eso te lo compramos con mucho cariño gracias, no lo esperamos pues sí entonces aquí lo entregamos y aquí vamos a comer otro ratito también como les dije hace rato preparé un atolito lo voy a servir entonces el celular pues se lo compramos como les decía por las tareas que se realizan para investigar, si le ponen tareas pues ya cuando ella va en la secundaria pues ya no es lo mismo como en primaria, porque en primaria pues ya en secundaria es otro nivel y por eso mismo ya también quisimos regalarle para que le sirva en sus trabajos bueno, de nuestra parte muchísimas gracias y este pues tampoco nosotros lo esperamos pero pues gracias por por pues a apoyarnos en en eso y pues de hecho sí en lo que le pueda servir para su trabajo de la escuela y todo eso pues muchísimas gracias no, no hay de qué no, usted es al contrario como vieron pues mis papás no estuvieron aquí por lo mismo que pues como ya he mencionado en los videos mi papá ya no quiere salir con nosotros ya pues ya que pues cuestiones de salud y pues a él ya le da pena porque también este ya también es una persona ya mayor de edad y ya le da pena participar por esa razón no lo sacamos pero pues también este ahorita le llevamos un pedacito de pastel para que también se festeje con nosotros que le falta a Tolito ya te dio todo el lebre no, ¿verdad? si falta me avisan que le falta ese es tuyo bueno amigos muchas gracias pues aquí finalizamos este video Dios bendiga a todos ustedes esperando que sea de su agrado muchas gracias y nos despedimos adiós bien jajaja